¿Qué es la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico? La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como misión promover el crecimiento del comercio electrónico trabajando muy fuerte en el aporte de la construcción de política pública y generando confianza para que cada vez más consumidores compren a través de Internet y más empresarios se unan a este ecosistema digital. Tenemos cerca de 409 compañías entre proveedores de servicios y tiendas de venta online contamos con empresas como pasarelas de pago, redes procesadoras de pago, bancos, tiendas de venta de categorías como moda, tecnología, viajes, en sí tenemos todas esas compañías que hacen parte de ese ecosistema digital y entre todas nos invitamos a que hagan parte para que cada vez exista más confianza en el comercio electrónico. Bueno, las últimas versiones de Cyberlones, digamos la del 16 y 17 de abril de este año nos sorprendió el crecimiento en visitas, fue un 90%, llegamos a 1.200.000 visitantes únicos es como llenar 36 veces el estadio El Campín, en temas de transacciones crecimos en un 33% en comparación con junio del año 2017, eso equivale a 694.000 transacciones y en temas de TPB que son las ventas crecimos en un 12% en comparación con junio un equivalente a 418.000 millones de pesos. Para esta versión de Cyberlones, donde el sitio oficial es www.cyberlones.com.co esperamos llegar a recibir cerca de 2 millones de visitantes únicos y pues si las tendencias siguen en transacciones podemos estar subiendo a 923.000 transacciones y llegar a superar los 585.000 millones de pesos en ventas de esa temporada de Cyberlones. La temporada no solo es www.cyberlones.com.co, sino son 109 marcas moviendo esa palabra y seduciendo a los consumidores para que accedan a esos productos y descuentos increíbles. Bueno, vemos que la facilidad de los pagos, la comodidad, poder hacer la compra desde la casa, desde la oficina y pues el amplio número de ofertas de cantidad de empresas que han entrado al mercado, pues nos permiten ver que categorías como entretenimiento, turismo, tecnología y moda están en las categorías más altas. Si vemos el comportamiento de intención de compra de los usuarios de Cyberlones de finales de noviembre del 2017, moda está en un 31%, tecnología en un 30%, viajes y turismos en un 22% y celulares y tablet en un 25%. Estas tendencias nos permiten ver que los usuarios están entrando en un 65% de sus dispositivos móviles y pues la expectativa para esta jornada de Cyberlones de este año es que estas categorías sigan estando en ese top, pero pues hay otras que vienen en camino y que es gracias a las nuevas marcas que están entrando en el mercado. Bueno, los que somos apasionados a pagar a través de internet, pues cada vez identificamos que este canal de ventas es el más seguro en comparación con otros tradicionales. Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, pues trabajamos desde una comisión de pagos y antifraude que pues lo que hacen es mitigar el riesgo y garantizar que cada vez los consumidores tengan más confianza en el pago a través de internet. Algunas recomendaciones que les puedo brindar es siempre validen que el sitio al cual vayan a comprar tenga el candadito y después de HTTP tenga la S, eso es certificado de que el sitio es seguro, validar digamos los datos de contacto de la empresa que quieran realizar la compra, verificar que pues la reputación de este comercio, importante cuando vayan a hacer el pago pues hacerlo desde su casa, desde su oficina, nunca desde una red wifi pública. Una vez pues efectúen el pago también las pasarelas y los diferentes comercios pues ya tienen una integración con los problemas logísticos que les permite pues hacer un seguimiento de la entrega del producto. Bueno, lo primero es que este comerciante debe tener identificada ya una necesidad del mercado que puede satisfacerla a través de un producto o un servicio. Una vez pues ya tenga definido ese mercado y el perfil de su consumidor, es poder llegar a identificar de qué manera quiere llegar a efectuar la venta online. Ya las plataformas de pago te pueden entregar un link de pago, tú no necesitas tener una página web para vender sino pues puedes enviar el link para que te paguen a través de una red social, de un WhatsApp, pero ya cuando tú quieres construir una marca pues ya existen compañías que te pueden integrar, entregar el carrito de compras con la pasarela de pago integrada y con la empresa del proceso logístico. Años atrás llegar a hacer todas estas integraciones generaba una inversión muy alta, pero hoy en día inclusive les puede salir hasta gratis a las compañías implementar estas herramientas tecnológicas. Mi invitación es para que se acerquen a la cámara y que los podamos poner en contacto con aquellos actores del mercado que les pueden ayudar a cortar su proceso de aprendizaje para crecer en el comercio electrónico.